Después de que saliera a la luz que María, una empleada que ha trabajado al servicio de María Teresa Campos durante 15 años, había demandado a la presentadora por haber sido despedida, sin miramientos, según ha señalado Informalia, han querido dar las pertinentes informaciones. Esta noticia ha sorprendido a todos, ya que en más de una ocasión María Teresa Campos había expresado que, María para mí es una parte importante de mi vida. Ella me ha llegado a decir en algún momento que soy para ella como su madre. Los que trabajan conmigo en casa son mi familia. Horas más tarde, Carmen Borrego ha explicado, en exclusiva a lecturas, cómo se encuentra su madre tras la acción judicial emprendida por la que fuera su empleada en estos últimos años. Mi madre no está preocupada porque sabe que todo es una estrategia. Y es que según la pequeña de las Campos, tras haber formado parte de la familia, la empleada desaparecía sin dar ninguna explicación al respecto. Esta mujer ha trabajado 15 años en casa de mi madre, afirmaba Borrego. María Teresa Campos y su empleada María durante un episodio de su reality, foto, telecinco, el pasado verano estuvo con ella en su casa de Málaga y se llevó a su hijo. De ahí se fue el 4 de agosto a Perú. El 6 de septiembre mi madre la esperaba en Madrid y no se presentó a trabajar, cuenta la hija de María Teresa Campos. Por ello, la presentadora se puso en contacto a través de WhatsApp con la empleada. Aunque para mayor sorpresa, María, cambió de número de teléfono, nos bloqueó a todos en Facebook, incluso a la que ha sido su compañera durante estos 15 años. María Teresa Campos no está preocupada a pesar de que, el día 12 de septiembre le mandamos un burofax para decirle que seguíamos esperándola y que cuando pensaba reincorporarse al trabajo, aunque según ha explicado Borrego, la empleada aún, no ha contestado. Además, la colaboradora deja claro que su madre no ha despedido a nadie, no tenía previsto volver. Hemos visto que se había llevado todo de su habitación. Punto. Mi madre no está preocupada porque sabe que todo se ha hecho bien y tenemos pruebas, finalizaba la hija de María Teresa Campos. Gracias por ver el video.